Muy buenas tardes a todos, sé que ha sido una larga jornada, pero espero que disfruten un poquito más en su última conferencia. Les voy a hablar sobre los problemas y soluciones entre el productor y el consumidor. Se trata únicamente de precios, es lo que nos hemos preguntado durante mucho tiempo. En realidad, deberíamos antes que todo hablar de lo que significa sostenibilidad, porque todos usamos este término con mucha frecuencia, pero quizás no establecemos su verdadera dimensión. Entendemos claramente como sostenibilidad la responsabilidad que tenemos de producir y aprovechar apropiadamente en el presente, garantizando ese mismo rechazamiento para el futuro. Es tan simple y a la vez tan complejo como esta flor de café que ustedes están viendo. Es un tema que tenemos que plantearnos de manera sumamente responsable y con un compromiso para el futuro. Lo primero en lo que tenemos que pensar es en el reconocimiento de que el café ha estado inmerso durante muchos años bajo el concepto de volatilidad. Y tenemos entonces que tener claro que la ola de inignidad no es amigable con la sostenibilidad. ¿Y por qué no rima con la sostenibilidad? Porque no solo el presente se convierte en incierto, sino también el futuro se convierte en incierto. Y nosotros lo que queremos es afianzar el propósito en términos de producción para caminar al futuro. Tenemos que creer en en la posibilidad de construir oportunidades y participar en estos objetivos y en estos propósitos para hablar no solamente de problemas, sino hablar de soluciones. Entonces no vemos esto como un problema, sino como una extraordinaria oportunidad para crear soluciones. Y a través de esas soluciones tenemos que entonces tocar nuevamente el tema de transparencia que mis anteriores en sus disertaciones la han mencionado. Y la transparencia no puede ser ni segmentada ni entendida como un concepto aislado. Tiene que estar vinculada desde el origen de la masa hasta la tasa que nos tomamos. Todo el programa absoluto de producción debe contener ese tipo de accionar. Y además no debe ser únicamente un verbo, debe ser más que ese verbo la posibilidad de que podamos desarrollar indicadores que nos permitan garantizar la existencia de esa transparencia a través de todo el proceso. ¿Quiénes somos en Costa Rica? Quiero contarles que somos apenas el 0.03% del área territorial del mundo, que aportamos únicamente el 1.2% del café. Aportamos el 2.32% del café que aporta América. Y sin embargo, de este cultivo vivimos en nuestro país más de 51.000 productores y más de 300.000 familias involucradas. Y con esto quiero llamar la atención de que tenemos una gran cantidad de seres humanos en nuestro país que están vinculados a América. En Costa Rica, en el año de 1969, se eligió una ley por ser tan significativo este producto del desarrollo urano para garantizar la transparencia y el mecanismo de comercialización de toda la actividad. Es una ley que pretende regular las relaciones en equilibrio entre los productores, los beneficiadores, los beneficiadores de café, los costadores y los exportadores. Esta ha sido la forma en que hemos venido trabajando a través del tiempo. Y como les hablaba, estas 50.631 familias constituyen el 92% de ellos pequeños productores de café. Este 92% de pequeños productores de café producen el 80% del total de café en Costa Rica. Cuando hablo de estas cifras, llamo la atención porque esto señala que nos encontramos ante un producto altamente democrático que goza de una gran distribución de la tierra y de sus riquezas. ¿Y cómo es que ocurre el proceso de industrialización y productor de café en Costa Rica? Primero, el productor de café lleva el producto a las centrales de beneficiados. Recordemos que en Costa Rica, como antes también se citó, producimos 100% café arábica y el proceso es bajo el sistema húmedo. Ellos entregan el café al beneficio, el beneficio lo procesan, lo convierten en café verde, lo vende el exportador y el exportador para poder participar en ese negocio debe instruirse en el Instituto del Café. Y a través de esta instrucción, el Instituto ejerce una regulación y un control entre el precio en que se vende ese café por parte del industrial y el valor con que es comprado por parte del exportador. Las actividades de quien procesa y quien exporta están establecidas en forma determinada para garantizar que el productor de café reciba el verdadero valor en el que el café es vendido. Del recurso económico que los productores de café reciben, ellos aportan un porcentaje importante para la investigación porque al tratarse de los productores de café, ellos por sí mismos no pueden realizar esa investigación, pero a través de la institucionalidad con el Instituto del Café de Costa Rica se creó un centro de investigación de ese café cuya misión fundamental es desarrollar esa investigación para que los productores de café puedan aprovecharla sin requerir ellos en forma individual hacer esa investigación. Hablamos entonces que la investigación en términos de café es también de carácter democrático. Es claro que 200 años de historia nos permite presentar una actividad aquí en Corea en donde ya no tenemos que partir de 100. Tenemos una cantidad de elecciones aprendidas que nos permitirán ser mejores y darnos mejores oportunidades a través de un tiempo. ¿Cómo es que en Costa Rica el productor de café recibe el dinero? Veámoslo en este gráfico. Del 100% del valor en COV de las exportaciones, el productor recibe el 80%, el 14% lo es para los beneficios de café, el 3% para los exportadores y el 1.5% lo aportan para el Instituto del Café para que se desarrolle y la investigación, se garantice el control de los mecanismos y a la vez puedan promocionar su café. Pero la parte más importante es que del 100% que recibe el productor, el 62% está destinado a mano de modelo. Esto señala la cantidad de personas que se encuentran involucradas en el negocio del café. Sus utilidades rondan en un 21% más o menos y el 17% lo utilizan para la atención de sus plantaciones. Vemos entonces cómo el café tiene un vínculo directo con el desarrollo rural en nuestro país y estamos absolutamente convencidos de que el ejemplo de Costa Rica en cuanto al desarrollo no es diferente a todos los países que tienen producción de café. Necesariamente hay un desarrollo rural vinculado con ese propósito. Nosotros a través de este modelo queremos garantizar la permanencia del agricultor en el campo, garantizar que esto va a permanecer en el futuro y sobre todo que esto va a permitir la reducción de las migraciones del campo a la ciudad. Esto tiene un vínculo directo con lo que ya hemos definido como sostenibilidad. ¿Y qué hace Costa Rica para garantizar todos estos esfuerzos? Yo quiero contarles que desde 1948 Costa Rica aburrió el ejército. Es un país que no tiene ejército y los recursos económicos que se hubiesen destinado a eso se destinan a la educación. Entonces, parte de las acciones más importantes que tiene nuestro país es su capital humano. El 69% de los centros de educación se encuentran en las áreas rurales. Esto permite que los niños de los productores de café tengan acceso directo a una educación gratuita y obligatoria para ellos. De acuerdo a los índices del Perú, de la ONU, el 96.3% de los jóvenes costalicenses se encuentran perfectamente alfabetizados. También, el segundo esfuerzo importante al lado de la educación es la salud de los pueblos. Y entonces, el 90% de los habitantes en Costa Rica tienen acceso a los servicios públicos del café. El café está absolutamente vinculado por el desarrollo rural. Y debo contarles que el 80% de los municipios se encuentra a alguna plantación de café. Es decir, que a lo largo y ancho de nuestro territorio, el café tiene un vínculo directo con ese desarrollo rural. En Costa Rica también tenemos una barrera real o una frontera agrícola, que señala que las áreas en las que podemos sembrar café básicamente son las existentes. Pero dentro de ello, el 50.32% de nuestro territorio está destinado a parques nacionales y áreas de conservación, permitiendo entonces ambientes apropiados de microclima para que el cultivo del café se desarrolle de manera apropiada y sostenible. Hemos considerado fundamental en causar las políticas productivas de nuestro país para que en el año 2021 alcancemos la declaratoria de carbono neutralidad a través de todos nuestros territorios. Con ello, pretendemos mitigar la creación de los gases invernadero, adaptarnos de manera más apropiada con los cultivos y tener así una producción segura a través del equilibrio. No en vano, Costa Rica tiene índices sumamente importantes que yo quisiera compartir con ustedes esta tarde. Primeramente, es el menor porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza o de salario bajo. Es el segundo salario mayor que incluye la seguridad social. Tiene un índice de desarrollo ambiental que ocupa el primer lugar a nivel de origen y el quinto a nivel mundial. Es el tercer país de origen con mayor porcentaje de bosques. Ocupamos el primer lugar en porcentaje de economización, como antes señalé. El primer lugar en gastos de salud. El primer lugar con índice de salud. El primer lugar en gasto económico porcentualmente de su fin para la educación. Tiene el mayor índice de desarrollo humano y ocupamos el segundo lugar como el país más feliz del mundo. Y cuando hablamos como el país más feliz del mundo, por supuesto que hacemos referencia a las sonrisas, pero también a la expectativa de vida y a el bienestar y a la huella ecológica que nuestro país conlleva. Como podemos ver, la sostenibilidad necesariamente debe ser medible para que sea perdonable el tiempo. No se trata como indiqué, únicamente de semántica. Se trata de una forma de hacer y ella tenemos que demostrarla. El consumidor mundial debe estar plenamente consciente de la magnitud, de la trazabilidad y de la sustentabilidad del producto que él está consumiendo. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, que acompañado a una taza de café, y esa va a ser la responsabilidad compartida, tanto en origen como en los países importadores, como es el caso de Corea, de que el consumidor tenga plena conciencia de dónde se vivió esa taza, qué produjo esa taza, cuántos seres humanos de café están detrás de ella, y cómo es que puede responsablemente hacer un sobreviado de ese valioso producto. Debemos entonces conseguir ese compromiso para que no estemos condicionados únicamente al factor precio, y para que tengamos el deseo de colaborar comprando los mejores cafés del mundo, porque reconocemos que detrás de ellos hay una gran cantidad de seres humanos. La calidad del café entonces va más allá de la calidad de la taza. La calidad del producto está compuesta en sí misma por el valor intrínseco que tiene el café y la responsabilidad con que ha sido cultivado, pero también la forma en que nosotros lo hemos hecho y lo estamos ofreciendo al mundo. ¿Qué debemos pedirle al consumidor? ¿O qué puede el consumidor pedirle a nosotros? Tener, por supuesto, y en primer lugar la garantía de la calidad. Tener el reconocimiento del valor agregado que hay detrás de ella, pero sobre todo tener la transparencia para poder reconocer de dónde viene ese café y hasta dónde está llegando. Yo estoy plenamente segura que con estas oportunidades y esta forma de reconocer el negocio tendremos consumidores más adeptos a seguir tomando muchas tazas de café. Tenemos un camino recorrido de más de dos siglos. Esto nos tiene que permitir tener certeza de la oportunidad que este mercado nos ofrece. Reconocerlo, como lo hemos mantenido a través del tiempo y mejorar el negocio para garantizar su permanencia futura, convierte el concepto de sostenibilidad más allá de ese verbo que requerimos que sea accionado. El café no nace en los paquetes de café, el café nace en las matas de café cultivado por seres humanos que se han encargado de hacerlo y ese es nuestro derecho, divulgarlo para tener un consumidor con cero. No solo el precio y no solo la calidad deben ser lo que acompañan a nuestro mercado. Debemos agregar ese valor necesario que tiene que ver con la sostenibilidad y que tiene que ver con modelos que claramente demuestren que ello es así. El aquí y el ahora nos permite caminar por una ruta de oportunidad. Depende de nosotros que efectivamente esto se hace. Muchas gracias.